Hola, iniciamos la séptima sesión de nuestro curso y en esta ocasión vamos a revisar un tema que es la comunicación asertiva y el discernimiento. Cuando hablamos de comunicación podríamos decir que es una cuestión sencilla, pues lo hacemos todos los días, todo el tiempo, contamos con lenguaje hablado, con lenguaje no verbal, pero aún así sabemos que a veces las cosas se pueden complicar y nuestros mensajes no llegan como quisiéramos que llegaran a nuestro receptor. Por eso vamos a ver algunas de las pautas que pueden facilitarnos tener con el otro una comunicación asertiva. Iniciemos. Muy bien. Antes que nada, antes de ponernos ante el otro y expresar eso, comunicarle lo que queremos, tenemos que ser bien conscientes de qué traemos dentro, de qué es ese mensaje o esa cuestión que queremos comunicar. Por ello, el primer paso es revisar con nosotros mismos cuáles son nuestras propias necesidades, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito de ese mundo exterior que puede estar representado por el entorno o por otra persona. Y bueno, también la cuestión de los deseos, que esa parte tiene que ver ya con una cuestión muy interna, de incluso espiritual. Muy bien. Entonces, para saber cuáles son esas necesidades, esos deseos, vamos a iniciar identificando y reconociendo nuestros propios sentimientos. La parte de los sentimientos es una parte innegable en la cual el otro, o sea, los sentimientos no están a discusión, son los que son y el otro no puede discutir esa parte. Si nos sentimos contentos, tristes, enojados, esa parte se respeta porque así es nuestra vivencia personal. Otra cuestión es, antes de emitir cualquier juicio de valor hacia otra persona, hacia alguna situación en específico, es importante detenernos y ejercitar la observación, tratar de ser lo más objetivos posibles, que de hecho esto tiene que ver mucho con algo que se llama fenomenología, que es limitarnos a describir aquello que es factual, que es un hecho. Asimismo, siempre responsabilizarnos de todas nuestras acciones, de todo aquello que pensamos, sentimos y emitimos. Por otro lado, también antes de solicitar al otro que satisfaga nuestras necesidades, hay que ver en qué medida podemos satisfacerlas nosotros mismos. Pues, si esperamos siempre que alguien afuera satisfaga aquello que necesitamos, estaremos permaneciendo en un estado infantil. Como cuando éramos chiquitos que esperábamos que nos vieran la mamila y llorábamos. Siempre hay que tratar de satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos y posteriormente, ya cuando sea una cuestión de colaboración, recurrir al otro. Y, bueno, todo esto que estamos revisando es siempre para encaminarnos a una cuestión de bienestar, a una cuestión de vida. Y, bueno, otro de los puntos que hay que hacer con nosotros mismos es la cuestión del discernimiento. Esta parte, como hemos revisado en las semanas pasadas, tiene mucho que ver con la espiritualidad ignaciana, el saber discernir. Y discernir se refiere mucho a, no solo elegir entre buenos y malos, sino que saber elegir entre aquello que es bueno y aquello que es mejor. Por eso vamos a profundizar un poquito más con la cuestión del discernimiento ignaciano. Al discernir, hacemos un proceso consciente de revisar nuestros sentimientos en una situación dada y, bueno, para esto de los sentimientos podemos irnos a la cuestión más básica que muchos autores llaman MATEA. Son siglas fáciles de recordar que tienen que ver con cinco emociones básicas que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y la alegría. No sé si los dije en orden, a ver, es miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Creo que los había dicho diferente, pero bueno, son esos los cinco sentimientos básicos, las emociones básicas que tenemos que hacernos conscientes y saber contactar con esos sentimientos. De repente puede ser también tarea difícil, pero hay que irlo ejercitando. Otra cuestión es la de hacernos conscientes de nuestros propios pensamientos. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo cuando voy a tomar una decisión, cuando me enfrento a algún momento de mi vida? ¿Qué pasa por mi mente? ¿Me digo tú puedes o me digo no, mejor no lo hagas? ¿Qué tipo de mensajes y pensamientos van pasando? Hazte consciente de eso. Y bueno, quiero hacer un poquito la referencia de algunos términos ignacianos en torno al discernimiento en una cuestión bastante básica a manera de introducción. En la espiritualidad ignaciana hablamos de buen espíritu y de mal espíritu. Estas cuestiones no se tratan como del diablito o el angelito o un fantasma, ¿no? Más bien se trata de las voces internas, de nuestra propia voz, que tiene mucho que ver con saber reconocer los deseos que mencionábamos antes. Y por un lado, ese buen espíritu es esa propia voz que nos dirige hacia la vida, hacia el bienestar. Y ese bienestar, en términos ignacianos, se llama consolación. Cuando escuchamos al mal espíritu o una voz que nos lleva más bien hacia la muerte, podríamos decir, o cuestiones que no nos dan bienestar, entramos en un momento de desolación. Eso es para que tengas un poco de familiaridad con los términos ignacianos. Entonces, ya que hicimos ese trabajo personal, que como te comento no es sencillo, pero sí realizable por cada uno de nosotros, ya podemos disponernos de otra manera al encuentro con el otro. Entonces, cuando me dispongo a comunicarle al otro aquello que necesito o deseo expresar, pues, primero voy a establecer un rapor. El rapor se refiere a esta cuestión interpersonal centrada en la empatía, en la confianza. Cuando decimos, ah, es que esa otra persona me cayó bien, me pude llevar bien, es que hay un buen rapor. Entonces, también es importante que siempre respetemos a la otra persona, ejercitemos la escucha. Así como pedimos y expresamos nuestras necesidades, también es importante saber escuchar al otro, para que de esta manera, en vez de intentar vencer al otro y que se haga nuestra voluntad, más bien optar por la negociación y llegar a acuerdos. Asimismo, cuando nos encontramos frente al otro, es importante que siempre expresemos claramente y de forma concreta aquello que espero del otro. Y esto quiere decir que, en lugar de decir, no esto, no el otro, mejor decir, ok, lo que sí quiero, lo que sí necesito es esto y esto otro. Siempre expresado en acciones concretas que el otro pueda realizar. Si nos vamos a cuestiones abstractas, va a ser más difícil que el otro lo pueda comprender, incluso podría interpretarlo de alguna manera que quizás nos la esperábamos. Por ejemplo, si le digo al otro, es que quiero que me hagas feliz, pues no se traduce en una acción concreta y el otro puede interpretarlo como quiera, o como su comprensión lo disponga. Asimismo, es diferente decir, es que nunca me entiendes o es que no me entiendes. Es diferente decir, no me siento comprendido por ti, porque, como les decía antes, cuando hablamos de los propios sentimientos, la experiencia de afectos, de emociones individuales, esas no entran a discusión. Sentimos tal o cual cosa y esa es nuestra experiencia. Asimismo, cuando solicitamos al otro, cuando comunicamos al otro, es importante hacer las peticiones en forma de preguntas en vez de exigencias. Así podemos llegar a esos acuerdos de los que hablábamos. Y por último, si lo viéramos un poco en una forma de secuencia, podríamos decir que iniciamos con la observación, que tiene que ver también con los sentidos en general, las sensaciones. Entonces podemos iniciar con, cuando veo u oigo tal cosa, surge un sentimiento. Entonces podemos frasearlo como, siento que, ubicamos la necesidad. Y entonces el hilo sería, cuando veo u oigo tal, siento que, porque necesito esta otra cosa. Y ahora sí, podemos hacer la solicitud o la petición. Entonces al otro le diríamos, podrías realizar tal o cual cosa de forma concreta. Bueno, ahora la cuestión es llevarlo a la práctica, ejercitarlo. De hecho, esta semana hay un ejercicio relacionado a la comunicación asertiva para que nos pongamos más atentos y conscientes de estas pautas de comunicación. Bueno, un gusto, espero que esto te sea de gran utilidad y estoy al pendiente de ti. Y bueno, si tienes alguna duda, por favor, házmela saber. Nos estamos viendo. Muy bien, continuando, en la cuestión de cura personalista, es importante el saber confiar. Y esto se refiere a la confianza en las decisiones de las otras personas, sabiendo que el otro va a hacer las cosas de la mejor manera que pueda en un momento dado. Por ello, es importante considerar el aceptar los errores del otro, porque es parte de su crecimiento. Cuando intervenir, cuando los errores son, vaya, significativos y se pueda colaborar mejor al hacer una intervención. O cuando los errores son repetitivos, ahí es prudente una intervención. De lo contrario, es importante desde esta visión respetar los errores del otro como su propio proceso. Y, por último, es importante estar atento a las necesidades del contexto de una sociedad, de un grupo y de cada individuo. Desde este aspecto del cuidado de las personas, es importante saber reconocer las necesidades del otro como las propias, pero desde un punto más allá de lo egocéntrico. Bueno, ¿qué te parece este modelo de liderazgo? ¿Te hace sentido? Me encantará saber qué es lo que... ¿Cuáles son tus percepciones al respecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!